Ese que escribe versos, repletos de verano, estando en primavera, ese soy yo. Si existe alguna dinastía en el mundo de la música vallenata, que ha dado grandes personajes con inmensos aportes para este género musical, nacido en la costa norte de Colombia, ha sido la dinastía Romero. Quiero morirme como mueren los inviernos, bajo el silencio de una noche veraniega. Y es que no es para menos, ya que en sus integrantes encontramos cantantes, acordeoneros, compositores, músicos, empresarios, que han hecho inmensos aportes al folclore vallenato, pero en este caso nos estaremos refiriendo de manera muy puntual al poeta del camino o el poeta de Villanueva, Rosendo Romero Ospino. Si me cuentas ahora yo lo hago, entonces él me dijo, eso fue que mi mamá estaba en la cordillera con mi padrastro, y él iba a bajar a vender todo lo que traía, al batimento, al pueblo. El hogar, en el municipio de Villanueva, en La Guajira, encabezado por Escolástico Romero y Ana Antonia Ospino, cariñosamente llamada La Nuñe, sería nuevamente iluminado aquel junio de 1953, cuando ve por primera vez la luz su nuevo hijo, Rosendo Romero Ospino. Como la gran mayoría de los habitantes del barrio El Cafetal, en el que nació Rosendo Romero, y en el que se encuentra ubicada la casa familiar de toda la vida, sus habitantes se han destacado por ser personas humildes, trabajadoras y campesinos, con unos valores familiares y sociales bien infundidos. Es por esto que, la infancia de Rosendo, la combina entre sus estudios de primaria en el Liceo Colombia de Villanueva, y terminando su bachillerato en el Colegio Universidad Libre de Barranquilla, con su ayuda en las labores agrícolas apoyando también a su familia. Pero la música siempre anduvo allí presente, desde sus tiernos años de vida, Rosendo crecería en medio de acordeones, huacharacas, cajas, que le enseñaban a su cerebro lo hermoso del folclor de Colombia, y esto se vería reflejado algún tiempo después en sus aportes musicales. Rosendo Romero Espino traería consigo las ganas de escribir, plasmar en una hoja de papel todo aquello que veía y sentía, tanto así que titula La custodia del Edén, su primera canción grabada en la voz de Armando Moscote, y con el acordeón de su hermano Norberto Romero, por el año de 1972, y es en ese momento, cuando prácticamente comienza su carrera como compositor. Y es que no iba a ser de otra forma, al haber estado cobijados con talentosos fuglares como Leandro Díaz, Poncho Cotes, Toño Salas, a los cuales vieron llevar a cada uno de los pueblos, versos en los cuatro aires del vallenato, y así se daba el lujo de escribir canciones componiéndolas en cada uno de ellos. Rosendo, con sus canciones, fue adquiriendo una leve popularidad, animándolo a mantener activo todo ese talento, hasta que su gran espaldarazo, llegaría en la voz del jilguero de América, Jorge Oñate, por el año de 1976, cuando Romero le muestra una de sus obras escritas, especialmente para que la interpretara aquel artista que estaba en un ascenso vertiginoso. Se la enseñaría a uno de sus coristas, Chiche Ovalle, y de inmediato se la aceptaron. Noche sin Luceros, sería el título de esta joya del vallenato. Entre sus muchas obras que logró amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional, se puede mencionar tranquilamente Fantasía, la cual comenzó a componerla en su propia casa, y luego la finalizó en un lugar sereno y tranquilo como la orilla del río, para después enviársela a Diomedes Díaz, el cacique de la junta. La popularidad y fama lograda por el maestro Rosendo, con sus composiciones, lo pusieron en la mira de todos, no solamente en el mundo del vallenato, sino de otros géneros musicales. Otro de los grandes éxitos grabado por dos gigantes de la canción fue La Cenaida, grabada por el colombiano Armando Hernández en ritmo tropical, y el argentino Leonardo Fabio. Al escuchar la letra de esta obra de Rosendo, se sintió tan identificado con ella, pues él mismo era huérfano de padre y madre, y fue criado por su abuela con inmensos esfuerzos, haciendo una versión espectacular. La Cenaida se quedaría a vivir en el corazón de todos los amantes de la balada y la música tropical. Pero Rosendo Romero no solo ha tenido el privilegio que la gran mayoría de sus obras han sido éxitos, sino que han sido interpretadas y grabadas por artistas de renombre, como Jorge Oñate, Daniel Celedón, Juan Piña, Diomedes Díaz, Nelson Enríquez, Otto Serge, Jorge Celedón, y muchos otros más que aderezaron con sus voces sus canciones, posicionándolos en sitios privilegiados en los listados musicales. Pero no solamente intérpretes tuvieron que ver con este ascenso en la historia de Rosendo, acordeoneros reconocidos han puesto al servicio de las canciones de Chendo, como se le conoce de cariño, su destreza en el instrumento de fuelle al entonar sus canciones, Colacho Mendoza, Norberto Romero, Ismael Rudas, Rafael Ricardo, Emilio Oviedo, Aníbal Velásquez, Alfredo Gutiérrez, El Morre Romero, son solo algunos de los muchos nombres que están en esta larga lista de privilegiados. Y esa linda camellia que se quedó sin alma, que no comprende nada, eres sin duda tú. Rosendo Romero ha dedicado su vida artística entera a hacer grande el folclor vallenato en Colombia, apoyando de primera mano programas que gestionan la historia y el patrimonio cultural de la región. Rosendo es muy claro al anotar que a través de la música se cuentan historias, ya sea de amor, de despecho, de desamor y tantas otras temáticas que hacen que quien la escucha se interese por conocer al autor de las letras y su entorno, al igual que la procedencia del intérprete y todos aquellos que participan en que cada canción se transforme en todo un éxito. Algunos de estos éxitos salidos del puño y letra del maestro Rosendo han sido El maestro Rosendo Romero cuenta en su haber con más de 220 obras registradas y aparte de estas, muchas más inéditas compuestas con ese toque especial que lo ha caracterizado. Rosendo Romero, el poeta del camino, le ha obsequiado al mundo del vallenato joyas musicales que harán parte de los grandes clásicos de un folclor que lucha a diario por mantenerse vigente. ¿Y tú has escuchado alguna de las obras de Rosendo Romero? ¿Cuál de sus canciones es tu favorita? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.